La guía completa para crear bolsas para chips. Estas chip bags son como bolsitas de papitas, pero las puedes llenar de lo que tú desees. Y se pueden usar en eventos como baby shower o cumpleaños. Y si quieres crear estas bolsitas de papitas tú misma, debes de tomar en consideración lo siguiente. Las medidas, el papel y las herramientas para obtener un armado de calidad. Y si miras este video hasta el final, te daré algunos tips para que puedas impactar a tus invitados con unos detalles extra personalizados. Hola, hola manos creativas, soy Edna. Y en este canal te enseño a crear manualidades modernas para que puedas emprender. Y si te encanta el mundo de las manualidades, te invito a que te suscribas al canal. Lo primero que debes de tener en cuenta para crear las bolsitas de papitas es la estructura. La medida más común para hacer en casa es tamaño carta. O sea, 8,5 x 11 pulgadas o también se le conoce como A4. Dentro de este tamaño carta, te voy a recomendar las medidas que debes de tener en consideración para que tu diseño te quede completamente centrado. O sea, necesitas definir cuál es el espacio para que todo se lea bien aquí delante y que no se vaya nada por los lados. Y que de la misma forma, en la parte de atrás, puedas tener elementos complementarios. Así como también puedes ponerle estas divertidas tablas de nutrición. Que estos, por ejemplo, dicen diversión y sabor. Si te fijas, el armado de esta bolsita también cuenta con esta parte de acá. Donde yo le coloco que fue hecho por mí. Pero aquí queda bien bonito este detalle. Entonces, si te fijas, se dobla como si fuera una bolsita de papita real. Que tienen estas partecitas así. Que se van hacia atrás y hacia adelante. Si deseas, puedes descargar una plantilla que dejé disponible en mi página web etnascraft.com Dejo el enlace en la descripción para que puedas ver el tamaño y las líneas guías. Para que puedas colocarla en donde vayas a diseñar. Y que de esta forma puedas tener en cuenta todos estos espacios que te acabo de mostrar. Así que teniendo en cuenta que ya tienes tu estructura lista y que vamos a trabajar en un tamaño carta, 8 y medio por 11, pues pasamos al diseño. Para el diseño dependerá mucho la temática que quieras utilizar. Pero tengo opciones para ti. Si deseas ser parte de la membresía jefa creativa de este canal, solamente dándole al botón unirte que está aquí debajo del video, podrás tener acceso a plantillas PDF. Solamente debes descargar. Cambias el nombre y puedes imprimir. Y de esa forma no necesitas mucho tiempo para crear chip packs. Pero también las puedes hacer tú misma en la página web Canva. Y te voy a dejar en la descripción un video donde te explico paso a paso cómo puedes diseñarlas en esa página web. En mi caso, ustedes saben que yo adoro Illustrator. Y mientras más puedo utilizar ese programa, lo hago. Así que ahora voy a ir a la pantalla para mostrarte un poquito de la estructura y cómo utilizo este programa. Que si tú también quieres utilizarlo, te dejo en la descripción un enlace a mis clases online para que aprendas a utilizar Illustrator. Ok, mira, esto es lo que te hablaba de la estructura. Aquí yo tengo el espacio donde coloco la información para que me puedan contactar. Aunque también lo puedo hacer en la tabla nutricional. Y efectivamente, aquí también lo digo. Entonces, tenemos este panel del lado izquierdo y el panel del lado derecho. Cuando se unen estas partes que están en los extremos, se ve de esta forma. Por eso es muy importante que la composición aquí esté bien distribuida para que cuando se una, quede bastante bonito. En este caso he colocado al pato Donald y en este he colocado a Minnie. Si te fijas, aquí yo estoy utilizando un vector. Todos estos puntos indican que este personaje es un vector. Ahora, en el caso de la Minnie, simplemente es un PNG. Hasta se puede ver un poquito pixelado si hacemos un super zoom. Pero para la impresión pues va a quedar muy bonita. Para mandar impresión, quiero abrir el panel de la impresora. Y donde dice medida o size, yo estoy utilizando el tamaño carta de Estados Unidos. Y que no sea escalable para que no me lo reduzca. Si yo de casualidad le diera que se ajuste a la página, entonces ella va a hacer estas líneas blancas alrededor. Así que por lo general, si tú no quieres que tu diseño cambie de tamaño, debes de asegurarte de que en el modelo de impresión le coloques que no sea escalable. O sea, do not scale, que es básicamente para que no te le cambie el tamaño. Y listo. En setup vamos a configurar el papel. Primero, lo voy a colocar en la bandeja 1. Y segundo, el papel que le voy a colocar es que sea película fotográfica. Pero esto es porque he encontrado que para este papel, pues ella lo lee mejor de esta configuración. Así que voy a colocar el papel en la impresora y vamos a ver el resultado. Particularmente, esta impresora me gusta colocar uno a uno el papel en la bandeja 1 porque yo siento como que ella tiene tanta fuerza que podría alar todos los papeles que estén colocados allí. Entonces, nada, te doy ese tip si tienes una HP Color Laser Jet Pro. Entonces, ahora hablemos del papel. Ya cuando vas a enviar tu trabajo a impresión, si no tienes un impresor en casa, simplemente guárdalo en PDF y llévalo a un centro de impresión. Allí ellos te pueden imprimir en infinidad de papeles. Yo te recomiendo que le digas que sea papel satinado. Este es un papel un poco más grueso y tiene un brillo perfecto. Así que será una muy buena opción si no tienes una impresora en casa. Sin embargo, si tienes tu impresora, debes de tener en consideración si es de tinta, si es láser, bueno, en fin, hay un montón de cosas que debes de tener en cuenta. Desde el tipo de impresora hasta la configuración que le des al papel. Porque incluso una mala configuración desde tu máquina a la impresora puede arruinarte la impresión. Y para que veas que no te estoy mintiendo, fíjate acá, se quedó con una configuración anterior y mira cómo me movió el color rojo en este tiro de impresión. Sin embargo, yo he estado produciendo las demás con la configuración correcta y miren qué bonita ha quedado. Estoy utilizando una impresora láser y este es el papel que estoy utilizando en esta ocasión para las bolsitas de papitas. Pero incluso en el video que te he dejado en la descripción donde te muestro cómo diseñarlas en Canva, allí podrás ver también cómo utilizo papel fotográfico en una impresora de Injet, o sea, una impresora de tinta. Otra recomendación al momento de que estés haciendo tus chipbacks y creo que este es un tip general de producción de manualidades, trata de hacerlo con líneas de producción. ¿Cómo así? Imprime todo al mismo tiempo, después a todo le vas pasando la línea, después a todas las pegas, todas las cortas, y de esa forma llevas un control de cada proceso y va a ser mucho más eficiente para ti. Ahora, si te preguntas, ¿qué puedo ponerle a una bolsita de papita? Puedes ponerle papitas, pero tienen que ser de las pequeñitas. Y mi recomendación es que si no encuentras de ese tamaño y compras una bolsa grande para ponerlas dentro, trata de que uses una bolsa de celofán para que guarde la grasa de la papita, porque recuerda que esto es tinta y si te repones cualquier alimento adentro suelto, pues se podría contaminar. Otra opción es que simplemente coloques dulces y honestamente, piénsalo, realmente es muchísimo más económico hacer este tipo de bolsitas para entregar dulces que hacer una caja súper elaborada o tener que comprar la cajita y después decorarla. La opción más práctica, rápida y efectiva es hacerlo de esta forma. Y si tú de casualidad me sigues por mi canal de blogs, Ethnascraft Blogs, sabrás que estas fueron las bolsitas del cumpleaños de mi hijo, que si quieres ver el resultado final, te recomiendo pasarte por allá. Y te cuento que todo eso lo hicimos con un presupuesto súper, súper limitado, por no decir prácticamente cero. Así que nada, te invito a que lo veas porque quizás te sirve de inspiración y te dé algunas ideas. ¿Qué necesitamos para hacer estas bolsitas de papitas? Necesitamos papel, una impresora o llevar a imprimir nuestro diseño. Puede ser necesaria una tabla de doblado, una corrugadora de papel y tijeras con bordes picudos. Además, pues, todo lo que vas a usar para rellenar tu bolsita. Como hablamos de una línea de producción, lo primero que voy a hacer para estas bolsitas es marcar un doblez en esta línea de acá, que es donde voy a utilizar para pegarla. Simplemente colocamos el papel sobre la tabla de doblar y con la palita o el score le pasamos por donde ella nos marque. ¡Listo! Esto lo vamos a hacer con cada una de nuestras hojas. Entonces, es mucho más fácil hacer esto y pues nos queda muy bonito. Así. Y le vamos a colocar pegamento. Yo estoy utilizando silicón frío. Vimos acá. Le colocamos una línea de pegamento y lo que vamos a hacer es llevar esta línea hacia acá. Y la vamos a pegar así. Esta es la forma en que la vamos a pegar. hecho con amor por las manos creativas de Etna's Craft pero en tu caso va a ser por tus manos creativas. Y hago una pausa en este video para recordarte que si te está gustando dale me gusta con la manito. De esa forma sabré que quieres seguir viendo tutoriales como este. El siguiente paso será pegar la parte de abajo. Haces este movimiento acá y le vas a colocar una línea de silicón acá abajo. Fíjate a la distancia que he colocado el silicón. O sea, no la puse en la orilla. No lo puse para nada en la orilla sino un poquito más hacia adentro. Aproximadamente te voy a medir. Mira, aproximadamente una pulgada hacia adentro. Este proceso de pegar el pegamento pues uno lo va haciendo al ojo realmente. Y después de que seque pues nos quedaremos con la pieza de esta forma. Esta es la bolsita de papitas ya comenzándose a pegar. Y ahora viene lo más divertido. Y la forma más útil que he encontrado para utilizar la corrugadora de papel es colocarla sobre la mesa. Entonces la bolsita como ya está derecha miren con todo hacia atrás yo coloco la bolsita bien derechita en la corrugadora y simplemente le doy vueltas acá. y le voy dando las vueltas acá listo y me devuelvo. Este es el efecto que conseguimos al corrugar el papel y ya para finalizar solamente con la tijera de puntas que por eso nunca cortamos esta parte blanca porque realmente este es el momento donde ellas se eliminan. Fíjate qué bonita queda y así es por detrás. Entonces ahora aquí nos toca comprar con qué vamos a rellenar todas las bolsitas. Puedes colocarle paletas estos dulces galletas esta me quedó muy larga para el espacio así que le colocaré estas más pequeñas mentitas y listo al final solamente es sellar arriba colocar el pegamento corrugar y cortar Y si tú solo diseñas en Cricut te recuerdo que en mis clases online te enseño cómo crear chip bags usando Cricut Otra cosa que puedes hacer con tus chip bags es agregar detalles únicos como por ejemplo aplicar foil o colocar piezas en relieve así para que no pierdas la inspiración aquí te dejo el video para que lo vayas a ver no pierdas no pierdas no pierdas no pierdas Gracias.